Sí, güey, te digo, no, yo creo que sí estoy embarazada Güey, porque no me ha bajado De verdad no me ha bajado, yo creo que sí estoy como Ay, no esperan, amigas, que creo que están escuchando el chisme Sí, güey, como que me están escuchando todo lo que estoy diciendo y No, o sea, te digo, no me ha bajado, yo creo que sí, sí estoy Ay, no, güey, ya sé quién es la que está al lado de mí, güey, ya sé quién es Alexia, güey Si tú quieres comer aquí, tienes que invertir El otro día vimos sus TikToks, sí, güey, vimos sus en vivos ¿Te acuerdas que me vas a poner los en vivos juntas? Alexia, sí, 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 güey, que me pusimos a ver como todo el chisme Ella, está aquí, está aquí al lado de mí Sí, pero creo que está escuchando Ay, está mandando una nota de voz, amiga Ay, no creo que está contando que estoy embarazada Ay, no, amiga, creo que sí, sí, ya lo escuchó Y sí está hablando de nuestro chisme ¿Qué tal si lo dicen en vivo? Sí Ay, pues obviamente que voy a poner en vivo, perra No, no, amiga, mejor lo digo, sí, es una broma, amiga, es una broma No estoy embarazada Y si ahorita transmite en vivo y me muestra, güey No, yo no quiero salir Sí, amiga, sí Güey, sí te conozco, perra ¿Cómo crees que no te voy a conocer si nos seguimos en el Instagram? Ay, no, güey Yo también aquí dije, le voy a hacer una broma Dije, no puede ser ¿Cómo estás? Así que no conoces Ay, qué bueno Lo dije, o sea, qué mala manera de presentarte O sea, me voy a hacerme una broma No me importa que todavía sea de madrugada y que haga mucho frío Y que falten dos horas para todavía entrar a la escuela Yo tengo que ser la primera en llegar Sí, tengo que ser la mejor siempre Sí, voy a ser la mejor Ay, sí, pero qué frío ¿Será que sigo peinada? O ya me despené Ay, no, siento unos pelitos aquí No puede ser, ya se me está acabando el gel Me voy a ir a poner más gel No, le voy a decir a la miss Miss, miss Al fin ya quería regresar a clases No sé para qué dan vacaciones de Navidad Yo ya estaba harta y aburrida Ahora sí a la escuela Ya casi terminé esta tarea ¿Por qué me están viendo el grupito de ahí? No, de seguro quieren que les pase la tarea Sí, de seguro se quieren copiar de mí Pero no les voy a pasar nada No, 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 no les voy a pasar nada de mi inteligencia No Estoy segura que nadie hizo el proyecto que dejó la maestra hace tres meses Solo yo lo hice porque nunca hizo recordatorios Pero yo la anoté Amiga, esa es la tienda Gucci Güey, tómame una foto como que estoy saliendo de compras, güey Tómala, güey, que estaba aquí Y que estoy saliendo de la tienda Gucci, güey ¿Ya sabes? ¿Me la tomas, please? A ver, güey Güey, no me gustó la foto No, güey Es que como que no tengo bolsa Gucci, güey ¿Tú crees que si entro a pedir una bolsa Solo para la foto me la den, güey? O sea, rapidísimo Solo me tomo la foto y se la regreso, güey Voy a una bolsa Gucci, güey Rapidísimo Para manifestar más, güey Voy a pedirla Oh, my God, amiga Esa es la tienda Louis Vuitton Güey, también tomame una foto aquí No, amiga Es que este año hay que manifestar Prada, Gucci, Louis Vuitton O sea, 2023 es nuestro año Hay que manifestarlo, güey Toma la foto, güey Toma la foto que se vea, güey Güey, y el tipo millonario que te hablaba ¿Cómo que le dejaste de hablar, güey? O sea, ese güey tenía una camioneta Güey, entramos todas en su camioneta O sea, nos iba a llevar a todos Aparte dijo que te iba a invitar a París Y que me iba a llevar contigo No, güey, de verdad que eres mensa Güey, y esas marcas que tienen como guardias afuera, güey No, no las conozco, güey Nunca las había escuchado No, güey, de verdad que no las ubico Pero, güey, deben ser muy caras igual Sí, porque tienen guardias, güey Un día vamos a comprar ahí, güey Mami, voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente El que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja Y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir Me voy a jugar fútbol A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, ¿ves si Neymar gana millones? Uy, ¿pero qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar y sol de madera Que ni corres Mami, apóyame ¿Juga acá en la casa? ¿Y si te dan Pompidio? Bueno, ¿jugás sin pelota? Mami, es una tarea Es una tarea de grupar Grupo llamas ahora La pandilla de delincuentes Esa con la que te juntás, ¿no? Que vengas acá a casa Mami, es que los materiales Están en la casa de mi amigo Eso es el bobe constructor Materiales Que vas a construir un edificio Mañana me voy a ir al colegio A preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar La cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata Mami, está bien Vaya a ver a mi novia ¿Novia? Le dijo a la peloduro esa ¿Ya le cediste el rango? Son muy chicos Para que estén de novias Mami, pero ¿Tú te casaste a los tres? ¡Eran otras épocas! Ay, yo no Yo te juro que yo no sé Que hice para tener Un hijo tan vago como vos Mira tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubai Otro en Francia Mami, pero ¡Está que entra cáncer! Pero todos en otros países Mira, estas libretitas Incluyen los chicles No, promoción La puedo vender dos por uno ¿Cuánto las puedo vender? Como en 500 pesos cada uno Y sí, me recontrasale Miguelitos de sabores Esto si no los había visto De color morado Esto yo creo que se me va a vender bien rápido Voy a llevar de todos ¿Uno de todos? Sí, para que los venda yo Cada uno en 150 Disculpe, ¿qué tienen adentro Estas latitas? Chicles Bueno, está buenísimo Está muy innovador Cada uno la puedo vender Como en Cuesta 100 pesos Puedo vender cada latita En 150 ¿Y qué más dulces llevo? Oigan, por cierto Que la otra vez me empezaron a criticar Que mi bolsa Que está cara Oigan, yo para eso trabajo Para eso vendo dulces en mi salón Sí quieren estarme criticando Y se lo compro una amiga más barata Estas son las cachetadas De mango con chamoy No, estas se me van a vender Estas no se me antojan a mí Si me como yo estas tres Y las demás las vendo Oigan, estas están buenas Se me van a acabar Oigan, estos chicles color pastel Nunca he visto que nadie venda Voy a ser única Puedo vender cada chicle Como en 20 pesos Y cada uno O sea, bye, wey Eso es lo último que la envié Y no entiendo por qué no me respondo Wey, no Ahí viene Bad Bunny, wey Escondo tus celulares Escondo tus celulares Hola Bad Bunny, ¿cuántas? ¿Celulares? No iPhone? No, no, no ¿Cómo crees? No, no, no lo avientes No lo avientes Bad Bunny, no Es que mi mamá todavía no va a tener nepa Está a pagos No lo avientes Bad Bunny Fundas anticonejo mal Lo fundas anticonejo mal Esto es 250, reina No, mira, esto trae todo Trae cristal templado Si quieres verlo Agárralo, agárralo Cristal templado En caso de que él te lo quiera arrancar Y lo quiera tirar Traes el hilito Entonces ya nada más lo jalas Y ya con este hilo de seguridad Él no te lo puede quitártelo Te lo pegas, te lo enrollas y ya Cristal templado En caso de que logre tirártelo Y si logre agarrarlo Tiene cristal templado No, para que lo veas En caso de que también lo aviente en agua Este es contra agua Entonces ya en caso de que te lo aviente Te lo rompe No, ya no se rompe Ya no se rompe 250, hija 250 No, si es que la fama La fama yo creo que ahorita No anda un poquito enojado el conejo Sí, pero normalmente no es así Él no es así Él es como que muy tranquilo Hay que vivir la... Pero normalmente Pero ahorita sí anda Anda como que entonces Hay que tener cuidado 250 Te lo dejo en 200 Te lo dejo en 200 Sí No, sí, porque ahorita Anda agarrando el celular No, yo todavía no entiendo De pagar el mío Entonces yo sí invertiría en 200 250 Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira A mí Dice ¿Cuáles son los pasos Para tener una sensación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá Y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser el único jodido De esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca Te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí Hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad A eso mi mamá Me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Que la abeja Toda hueita No, qué flores Ni qué flores Yo no entiendo Para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Amigos Está súper lindo el día O sea, vean la piscina No, es que seguro Está súper rica el agua Obviamente traje Todo lo que me pidieron Bikinis No, para ti traje uno de cuerpo completo Mi amor No, te va a quedar increíble Ahorita yo tomo fotos para mí Tú, güey, me tomas a mí Obviamente traje los bloqueadores Ay, no Es que ya quiero que los metan Pues yo traje igual mi parte, amigas Traje los hieros, los vasos Y obviamente las capturas De todo el chisme Porque no saben Esto se va a poner Buenísimo No, es que güey Ve, lee lo que le puse Ay, sí, qué emoción Nos lo vamos a pasar increíble A mí que me tocaba traer Es que no leí el grupo Lo pusieron en el grupo ¿Dónde? Güey, tú tenías que traer Las botanas y las bebidas ¿Cómo que no las trajiste? A ver, cálmense Lo podemos pedir todo en club No, ahorita lo resuelvo O sea, por ahí podemos encontrar Todas nuestras bebidas Nuestras cheves favoritas Todas las botanas Ustedes no se preocupen Yo ahorita lo pido por club Ay, no güey De seguro va a tardar muchísimo en llegar No puedo creer que se te olvidó Güey, qué bueno No güey, es que eso es lo que me encanta de club Que todo llega súper rápido Y aparte nuestras bebidas Van a llegar frías O sea, de verdad Ustedes no se preocupen Es más, compruébenlo Les doy un código de descuento Que se llama fiestas Y ahí pídalo Para que vean lo increíble que es club No, este año me tengo que renovar Tengo que vender gomitas Manzanas enchiladas ¿Cuánto cuesta? 50 pesos Vendo cada manzana 60 pesos Sí, no, me súper conviene Esto sí le voy a ganar No, más que el triple Voy a comprar las manzanas Oye, esto es para hacer pulseras personalizadas No, ¿cuánto costará esto? Disculpe, señor Si le compro dos de estas 50 me lo deja 100 pesos No se puede menos 80 pesos Y le llevo dos Ay, mira Este para hacer tatuajes No, este sí lo puedo vender bien caro Para que hagan tatuajes en mi salón Oye, me tengo que renovar 50 pesos Vendo cada tatuaje 100 pesos Oye, sí, lo recupero, sí Oye, ya bajaron las piñatas de Navidad Como ya pasó toda esta fecha Y si las compro ahorita Para el próximo año Y así me sale más barato Disculpe, ¿en cuánto es lo más barato? ¿Me puede? Oye, este me conviene un montón Puedo vender cada uno en 10 pesos Y este el paquete cuesta 15 Oye, sí A este sí le gano Pero mira, bastante Este sí me conviene Oye, y estos dulces Nunca los había visto Son nuevos Creo que son del 2023 No, ya me tengo que renovar Disculpe, ¿estos dulces son nuevos? Ay, qué guapo mi novio Se quedó viendo a otra No, de seguro le gustó Ay, está hermoso mi novio Ay, no me va a pedir matrimonio ¿Qué? ¿Cómo que se lo está abrochando los zapatos? Eso me ilusiona No sabes qué, pay Ya llevamos aquí como una hora Y no se ha tomado ninguna foto conmigo Ah, y ahora se va a hablar con quien sabe No, de seguro me engaña Un día Cachete se estaba esperando El último bus para la ciudad de Cancún Cuando de repente vio un cartel que decía Esta máquina revela tu identidad Por solo dos pesos Qué ridículo ¿Cómo una máquina va a saber sobre mí? Igual la voy a probar Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años Y está esperando el bus que va para la ciudad de Cancún ¿Y cómo lo supo esta máquina? Debe ser que le conoce el rostro Ahora sí, con dente No va a saber quién soy yo Usted es Cachete Estuesta Tiene 11 años Te gusta usar calzones rojos Y le roba la plata a tu papá Cuando llega borracho Y estás esperando el último bus A la ciudad de Cancún ¿Cómo supo que era yo de nuevo? Ahora sí, no vas a saber quién soy Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años La que te gusta no te quiere por virgen Y estás esperando tu último bus a la ciudad de Cancún Ay, ni por qué me puse un sombrero Siempre sabe que soy yo Ahora sí A ver, a ver, adivina Su nombre es Cachete Estuesta Tiene 11 años Y por estar boludeando acá Ya se le fue el bus El bus ¿Qué pasó, tía? No salga Ahorita vengo Voy a ver algo aquí afuera No salga, tía No, prima Ahorita voy Espérame Ahorita regreso la escena ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te dije que no vinieras a mi casa Mi familia no te quiere Yo tampoco ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Te dije que no Escaparme contigo ahorita Es que mi familia insistentara Que me fui contigo Ya sabes que no te quieren Pero sí me quiero ir contigo A ver Bueno, estaciónate ahí Estaciónate en la esquina Y ahorita me escapo Ahorita me voy contigo Ya voy, tía No salgas, tía No salgas Ya, ya Me escapo contigo Ok, ¿por dónde vamos a ir? A tu casa Sí, sí, a tu casa ¿Me quedo a dormir contigo? Ok Ya voy, tía, ya voy Escúchate ahí Escúchate en la esquina Ahorita te voy Sí, tía, ahí voy Bueno, ya vámonos unos juntos Espérame, tía Es que tengo que decir A todos los países Los que quiero ir Dígame a otro país Entonces, tía España Quiero ir a España Quiero ir a Dubái No, Monterrey Ya fui este año, tía Quiero ir a otro lugar Bueno, sí, Monterrey Monterrey, Monterrey Quiero ir a Guadalajara Bueno, es que Guadalajara Bueno, sí, Guadalajara Sí, también Guadalajara Cancún Quiero ir a Cancún gratis Cancún gratis Dígame a otro país, tía Dubái Quiero ir a Dubái Quiero ir a Buenos Aires, Argentina Sí, para ver si conozco a Messi Dígame a otro lugar, tía Este ¿Qué más? Los Emiratos Árabes Emiratos Árabes Ay, sí, mi güera Y le tengo dos regalitos Por ser cliente frecuente De pollos locos Un calendario y una bolsita Felices fiestas Próspero, año nuevo Y todas esas cosas Tome, tome Ahora, doña Candy ¿A mí me puede dar lo de siempre, por favor? Sí Medio pollo Claro que sí, mija Medio pollo Serían 65 pesos Toma Sí, gracias Aquí tiene Que le vaya bien, mija Adiós ¿Será que a mí no me va a dar calendario? Pues me voy a traer mi orgullo Me voy a preguntar Disculpa, doña Candy ¿Y a mí no me va a dar calendario? Yo siempre lo voy a comprar aquí Soy su clienta Ya me lo pedí Ni modos que te diga que no Si me lo estás pidiendo Me estás exigiendo No, pues toma Toma, toma, toma Agarro Ella me compra tres pollos diarios Me compras medio pollo a la semana ¿Tú crees que eso es raditoable? Para fin de darle Estarte regalando Ay, gracias, doña Candy Está re bonito Lo voy a poner ¿Y la bolsa? Porque vi que igual le dio bolsa Yo igual me pongo una bolsa Entonces, es que Agárralo Lárgate Te hace más falta a ti que a mí Le dio A todos los clientes Tiene que ser parejo Gracias, doña Candy No, es que me compro Medio pollo a la semana Oye, la otra es mi clienta Ya me van a comprarme tres pollos ¿Sabes cuántos al mes? ¿Al año? ¿Sabes cuántos? Cuando vas a tomar Después de una adultuda morosa Expectativa Toma, hermano Guardalo Yo soy depresivo Y no la quiero llamar Ok, está bien Salud Salud De Adidas Yo te amo mucho, mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primero En tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos, mi amor Hola, Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pedo, ellas ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina Por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! Bloqueame, si querés, bloqueame El pelotudo este también es masqueroso No se vayan y le pitan las patas ¡Chau! Bueno Hola, sí, buenas tardes Desbloqueame que es urgente Cuando vas a tomar Después de una adultuda morosa Expectativa Toma, hermano Guárdala Yo soy depresivo Y no la quiero llamar Ok, está bien Salud Salud ¡Zianida! Yo te amo mucho, mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primer En tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos, mi amor Hola, Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ellas ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina Por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame, si querés, bloqueame! El pelotudo este también es masqueroso No se bañen, le pitan las patas ¡Chau! Bueno Hola, sí, buenas tardes Desbloqueame que es urgente ¡Matías! ¡Vos usaste mi shampoo! ¡Está de carísimo este shampoo! ¿Qué te pasa, pelotudo? Soy pelado Tarada Me quita el shampoo por el ojo